Bueno, sí. Ahora se está quedando allá. Mira, cuando también estudian las revistas. Claro, bebé. ¿Por qué vivís? Sí, tranquila. Bebecita. No, tú no sales de aquí. Recuerda que tú eres una extensión de por ende. No te puedo tener por ahí como las dos. No, ni la de aquí. Tranquila, bebé. Van a salir las dos bellas. El que siempre nos cuida. Ese que está aquí. Y yo así. Buenas. So, después de cuatro meses, yo vuelvo a tocar este rostro. Cuatro meses es mi terror casi. De andro. ¿Cuándo fue el último día que yo te hice? Un poco para tanto, eh. Bueno, después. Tú te fuiste en octubre. Cuatro. Octubre y diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. Tres meses. Tres meses. No, no, no. Un montón. Casi cuatro meses. Sí, porque octubre, cuatro. Usted fuiste. Ya. Octubre, noviembre, cuatro. Diciembre, cuatro. Brian, mi amor. Tres meses. Tres meses. Tres meses. Tres meses. No. Octubre, noviembre, diciembre. Estamos a casi, ajá, ya estamos a 26 de diciembre. 22, 23, 23. Tres meses. Tres meses. Yo creo que ya se le ha olvidado como maquillar. A mí se me olvidó ya. ¿Quién la quiere maquillar? Buena. ¿Quién se apunta? Estoy rifándola. Está atrevida. Un numerito. Un numerito. Oh, my day was so good. I just ran some errands. Then, I was with my friend the whole day. Ay, me pica la cara. ¿Donde? ¿Donde? No te toque. Mi te rame, gracias. ¿En tu momento? Hacia frente al chá. Este es mi proyecto. No, no, ahí no lo hay proyecto. Proyecta ya. Es que todavía, I still got it. You still got it, Diego. Tú tienes el concibe blanco, se te acabó. Sí, tengo. ¿Dónde estás? Allá. Búscalo. ¿En este voto? I had two copies today. Sí. Mi amor, pero si eso ha estado así, ¿cuánto? ¿Tres meses? ¿No encontraste? Todo el poquito que queda de mi maquillaje. Ya todo es tuyo. No, 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 yo no te gusto eso. Nene, ahí, tú siempre me lo pones en el ojo. Un poquito. Oye, Dios mío. ¿Qué pensaba? Está tóxica más. Se nota que hace tiempo. No me gustó solo porque yo lo aprendí de una manera. Bueno, pues yo te lo simplifique para que tú lo pudieras hacer a las millas allá. O sea, acá, acuérdate, acá yo puedo cambiar el orden y no importa porque yo lo voy a poder hacer fabuloso siempre. Pero en tu caso, obviamente, yo quería un proceso que sea súper simple. Uno, esto, dos, tres, cuatro, cinco, tú ves. No es fácil. Díganle algo, díganle algo. No es fácil, mi gente. Ay, qué rico es no hacer mi propio maquillaje. Tú sabes que yo estaba pensando eso mismo. Yo decía, ella tiene que estar tan cansada de maquillarse. Y yo, que me hagan todo. No quiero hacer nada. Es que es fuerte. Maravillante. Que deje de mirar a la cámara y mire sobre el espejo. Déjame. Ahora me está poniendo un concealer. Para que me iluminen los ojos y la cara. Para que se te lo pones y después ahí peinamos y después usamos el amarillo para fijar. Porque el blanco, el blanco, el pote blanco es irrepeinable. Y el amarillo es como que para hacer... Para que ya se quede. Para que se quede forever. Forever and ever. Gonzana sabe de eso. El verdadero glue. Mira la que veía. La piel. ¿Dónde está el cuerpo? Acá. Ah, sí, está ahí. Se te está acabando. Sí. Sí. Se ve derejito, pero chiquitito. Pero eso es de amor, con amor, de amor. Amanis presentándose. No seas amante. Ahoris. Mira el polvo, mira el polvo. Miren esto. El polvo. ¿Qué? 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 Se mueve. ¡Uy! 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 Perdón. Perdón. So sorry. technical. ¿Qué? Ya, Nili. Sigo. ¿Dónde está lo tuyo? Ahora. por eso cuando estaba aquí pero lo pensé pero entonces dije no me dicen cuando el rostro está, está oh mira yo dije ¿de dónde le está leyendo eso? ya, desde el tuyo saludos a España mis amores extraño a su reina Iris Lee lo pusiste sonido sí, pero también lo bajé acá completo para que me choque bello tengo que practicar más me he olvidado maquillarte atrevido Brian, ¿dónde estás mi amor? en mi trabajo ya, pero haciendo que en el trabajo estos son los verdaderos después de esto ya todo el mundo sabe como yo maquillo externo pero cada vez cambia siempre hay algo diferente pues yo no sé tú tienes la paleta que yo te di la cosita claro está ahí ¿sí? ¿quiere usarla? cógelo eso es lo que tú quieras usar eso es lo que tú quieras ya es lo que tú quieras yo le regalé esta paleta a Oxana se la regalé porque ya estaba casi completa pero esto es literalmente esto es un suspiro de la paleta yo le regalé esta paleta y en las condiciones en que yo la estoy viendo ahora 15 minutos me voy ¿quieres enseñárselos? enseñársela así llegó está maltratadita está maltratadita pero está bien hoy voy a usar una de las mías no, pero funciona igual funciona igual pero es el color que quería ya no quiero el color que tú me enseñaste a usar, mi amor no, pero qué bueno que le pudiste qué bueno que tú le di pega qué bueno le di la verdadera peda ay, me pica ah, me pica no, me pica no pero ya toma toma ahí gracias gracias no quiero no quiero literalmente cada vez que me hace el maquillaje mi piel queda perfecta yo digo o sea ¿cómo es posible? brujería ¿cómo es posible? porque mi piel no es tan perfecta brujería es brujería tu piel tú tienes buena piel lo que es ya pero quiero una mejor pues mira yo tengo 36 yo tengo 36 y no parece pero it doesn't get better créeme si vimos a veces it doesn't get better disfruta la de la prueba la de ahora la de ahora ay, güey qué pena sí, pero tú no parece yo no sabía que es esa verdad sí, nena cumplo 36 ahora en enero what are you saying? sí yo creo que todos necesitamos esa brujería todos ¿qué día? 17 yo enero 31 ah, pero tú eres acuario acuario ¿ya? tú eres el pezón el pezón y bahézse el pezón qué bela qué bela qué bela qué bela qué bela y y y Aguantarnos Se goza igual Mira que te están preguntando Que el concilio de los blancos cuál es Que el concilio de los blancos cuál es Ah el concilio El que era como bien blanquito Ese mismo Ese es de Ay Dios mío Ese es de colorina Que bien bueno Lo amo Creo que es de la línea Selfie Face Y lo bueno es que cuando se considera Como es tan blanco y tan fuerte Con un chispitito ya tú tienes un montón Que eso te dura Mucho Ay ya estoy mucho mejor de como llegué para acá mi gente A esta que me encanta Ok Ok ¿Cuál es el bote blanco? ¿El bote blanco? ¿Este? Sí Es lo mismo Como pueden ver este es el color signature que yo siempre le pongo a Xana Bello me encanta ¿Mucho? Brian mi amor Gracias por conectarte No todavía Déjatelo así Yo te lo voy a soltar Termínate el maquillaje con calma Y yo me encargo de hacértelo del pelo De que del maquillaje De mi vida completa Oh pues mira ¡Bello! 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 ¡Adiós! ¿No? Sí ¡Coming Zoom! ¡Coming Zoom! Lo vamos a anunciar muy pronto Para que estén pendientes Para que estén pendientes Es una sorpresa Es una sorpresa Es como volvemos a lo mismo Es el color signature de ella Este van a entender Más adelante Van a entender que lo que sucede Pero este color es bellísimo O sea me encanta Y literalmente Cada vez que me hacen maquillaje Este sí que uso Es bell Es bell Es bell Medio el color En España O sea Mira para allá Mira para allá Hola a todos I miss you guys I love you so much Pero las he traído todas para atrás Cuidado Quédate con ella Todo esto Es un regalo de mi para ti Ya Quédate con todo eso Hasta con el bultito El bultito es el bultito El bultito a plirte funciona Sí claro Ahí está el resto Esto no lo es todo No, pero qué bueno Que dentro de todo También tienes Como un estuche Que bueno No te funciona Porque imagínate Y tanto que no te funciona El contour stick todavía Te queda O ya eso se murió Sí, claro Está todo ahí Meiji, you guys have a latte I know you like it Se te va a apagar el teléfono Se te va a apagar el teléfono El dame es tuyo El tuyo lo pongo acá Y eso lo pongo acá No, no 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 No, no 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 No, no 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 Vejiu Gracias. 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 Bueno, yo pronto voy a hacer una foto con Zana. ¿Cómo les gustaría verla? ¿Qué nos recomiendan para unas fotitos? ¿Qué les gustaría ver? I'm going to do Oksana's makeup and hair and photos for a photo shoot. If you guys have any ideas, you can send them to us and then we'll do the photo shoot. We're going to have an upcoming photo shoot, so we would love to hear or see what you guys recommend. Gracias. Bueno, con todo. Con todo. Bueno. ¡Bello! ¿Maulotá? No, no, no. Pero supuestamente yo no quiero grabar un video en esa tarde. En buster. Por pibetan para un video en esa tarde. Si ves las cámaras, tienes que ir de frente a ellas. Quiero verte en esas cámaras. Ah, bueno. ¿Algún tema? No necesariamente queremos su opinión. Ya estamos. ¿Cuántas las pestañas? ¿Verdad? ¿Y el contour blush? Sí, te voy a poner un poquito más de rosita. No te puse tanto. Ah, ¿ya me pusiste? Tienes un poquitito, pero te quiero poner más. Cierra. Estás acostumbrada a tener estos chocolate de rosita. Ni veras, nene. Que ya ahora ni me veo. O sea, ni lo veo. Ay, nena. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está el... Una máscara, tío? La que no te gusta. No. A ver. Esa es la mía ya. ¿Dónde está la tuya? Que se está acabando, pero está buenísima. Me encanta. Ajá. Literalmente, esa es la mejor máscara del mundo entero. La misma que la tuya, pero normal. Tiene que estar ahí. Ah, la rosita. Sí. Esa máscara es la mejor máscara de este mundo. Si ustedes usan máscara, no la encuentras. Y tú no la tendrás acá. Ya. De casualidad. Tú tienes bonita... No tengo problema mucho. ¿Quién? ¿Cuál? Las bonitas. Estas que son como bonitas. Estas que estoy... ¿Esta? No. Bueno, es que es pasada como que pata... No, no, es como para que me dicen. Es un pasante como que papá. No, hombre. Sí. La máscara que yo digo es... Es esta misma, pero. Mira, es esta misma, pero rosita. Es de L'Oreal. Y literalmente es la mejor máscara del mundo. Es Air Volume... Mega máscara de L'Oreal Paris. Que la venden en Morgrens. Es, o sea, es lo mejor de este mundo. No. No, y en el bolsito chiquitito. El de las cositas. El de las celestitas. ¡Ah! ¡Yay! Y aquí no está. Porque quiero de más izquierda. La mejor máscara del mundo. O sea, no hay brics. Y yo quiero que yo use la Guarretú. Y esta ya se acabó, pero... Pero esta. Aunque no salga... Fija de ti, ¿verdad? Sí, por suerte todo. Me queda un suspirito. Me queda un suspirito para... ¿Verdad? ¿Verdad? Mira aquí. Obviamente. Y todo, que ya me hace falta tu contenido en mis redes sociales. Bueno. A mí, las dos cosas riullas, pero... ¿Eh? Las dos cosas riullas. Lo que te hace falta en blogs. Muchos blogs. Toma. Te ponen este primero en el área de tu entorno y este te lo ponen aquí. Más de naranjita. ¿Tienes frío lo quiso? Siempre, pero te van a decir. Sí. Este... Pestañas. Mira, amores. Ahí lleva el de tu rix. Que si ya termine. ¿Cuántas las pestañas? Pestañas y ya. Nueve y media. Muy bien. Ah, yo te lo dije. Yo te lo dije, no. Media ahorita. Pum, 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 pam. Y ya está. Pum, pum, pie, pum, 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 pum. Tres. Dos. ¿Qué? 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 Que Manuel le lo comentó en el video. Si puede, por favor, mira. Sí, mano. ¿De ti que yo voy a ver? ¿Qué? Uy. Nena. Muy bien. Muy bien. No Él estaba en vivo Yo creo que él estaba en un live Haciendo un live Tienen que verla en sus redes Además de que el party es aquí en mi casa Después cuando ella salga Pues tienen que ir a verla en sus redes Para que se esperen de donde el party son Vamos a ver Porque el party mío después de aquí yo termine Es en mi cama Que yo voy a caer Pero tan rendido Ya me hacía falta Estamos aquí llorosos Espera en ella mi amor Vamos a mirar Uy, bello Que diferencia Miren esto Que diferencia Mía Como se me quede Bueno Pero relax Lo que se quede Y es mía No es como que Oksana no va a volver a venir a esta casa Literal Literal ¿Qué? ¿Con quién le hablo? Ah, no tengo aquí Está en mi cartera En la guagua Toma El mío está en el carro ¿Qué color quieres? Oksana ¿Qué color quieres? Oksana Oksana Yo siento que la maquillé No, literal La verdad es que me enteré que lo iba a maquillar hoy porque si no me hubieran juntado un mes Ya Créeme que si me hubieran dicho con tiempito O sea, por lo menos con un poquito de anticipación Se maquillaba Pero es que ya tenía la casa llena y yo decía, chacho, no puedo, me voy a morir ¿Cómo si la vi? Bueno, tuviste full house Full house Full house Yo llegué para acá y yo le estaba maquillando a tres Y antes de eso, lo más seguro más Pero es que yo maquillé Antes de eso yo tuve dos más Dos clientas más durante la mañana Mero Vamos a ver si te voy a poner más blush Porque me voy a hacer falta ¿Sí? Te va Esa es la cara que me gusta Esa es la cara que llevaba una maleta Literal, yo te lo dije Yo cabía Yo cabía en el carión Yo cabía en el carión, ma A mí no Porque esto sigue mi story Si a mí tiene un punto Bello Mira, baby, ¿no es todo donde? Sí, ponlo donde sea No te preocupes, tira lo que sea Haciendo un desastre a este hombre Gracias, Dios que es el desastre que hay Que no se ve en el live Él está acostumbrado ya Pero es que una vez que usted está regado Yo tengo que venir a recoger esto Y comprarla después Gracias, mi amor Debe ser mejor Bueno, mi gente Ustedes me dicen Debe dar tips De cómo pegar las pestañas Así de rápido Literal Oxana, el tío dice Que sí puedes entrar al live Ay, me tengo que ir corriendo a cambiarme Porque ya estamos tarde Ángel, se ha tardado más de la opción Yo me imagino Que te hice un peli Un maquillaje en media hora Ya que te doy Eso es cierto Es que yo llegué tarde Llegué tarde para el party Pero Ángel abrigaba un montón Antes me hacía en una hora y media Después una hora Después media hora ¿Qué? La guajifa, la guajifa Un numerito Un numerito Maquerito Bueno ¿Qué dice el público? El maquerista perfecto Ay, mi voz Qué lindo Gracias Gracias, mis amores Por conectarnos con nosotros Fue un placer hablar con todos ustedes Los amamos En la view Gracias por siempre Cuidarme Y maquillarme Siempre Nos vemos, mis amores Ya me tengo que ir caminando Corriendo Porque nos vamos Porque estamos bien tarde Pero Gracias por estar aquí I love you guys Thank you so much For connecting With us I have to go Because I'm so, so late But I love you all Peace Bye 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 Bye